¡Gasparcita! ¿Qué pasó, abuelo? ¡Gasparcita! ¿Qué pasó, abuelo? A ver, tranquilo. ¡Gasparcito, chécate esto, güey! Tranquilo, abuelo. Es que no lo puedo creer, Gasparcita. ¿Qué pasó, abuelo? Bueno, pues, ¿te acuerdas lo de Chabelo que me gustaba mucho de chiquito? Sí, güey. Pues yo fui a Chabelo de chiquito, entonces estaba buscando en internet a ver si estaba ese episodio. ¿Y qué crees que encontré, Gasparcita? ¿Qué, abuelo? Un comercial que filmé en 1953, Gasparcita. ¿Cómo crees? Sí, mira, chécate. ¿Alguna vez han tenido uno de esos días que nada les sale bien? Ya saben, en la mañana despiertas y tu esposa no te planchó bien la camisa. ¡Ay, las mujeres! Tu desayuno está frío y no te cocinó los huevos exactamente como te gusta. ¿Qué, no hace nada bien o qué? La quieres castigar, pero no tienes tiempo porque tienes una cita con tu amante en 10 minutos y ya no vas a llegar. ¿Es broma, abuelo? Ella te anima a las girantes. No mames. Luego llegas de trabajar y, por supuesto, la cena no está lista y te ves forzado a pasar 5 minutos con tu hijo. Te platica de cómo lo molestan en el colegio mientras tú pretendes que lo estás escuchando hasta que dices ¿Cómo le haré para que este niño se calle el hocico? ¿Qué pedo, abuelo? ¡Cállate! Introduciendo pulmoncitos. El cigarro para niños. No mames, abuelo. ¡Que te calles! Así es. Si tú estás cansado de oír la voz de tu hijo cuando llegas de trabajar, ¿y quién no lo está? Ponle un pulmoncito en los labios y olvídate de eso. Pulmoncitos es la marca preferida de cigarros para niños de 8 de cada 10 doctores. ¿Cáncer? ¿Qué cáncer? Dale un pulmoncito a tu hijo y cállale la boca. No mames. Uy, uy, uy. La carne está fría. Creo que tendré que nalguear a mi esposo otra vez. Pulmoncitos. ¿Qué fregados es eso, abuelo? Mi comercial, Gasparcite. Con ese comercial te meten a la cárcel ahorita, güey. Quiero volver a ser actor, Gasparcite. ¿Qué? Dice mi actuación, Gasparcito. Ni alfa chino, güey. Eh, pues no sé. ¿Apoya eso? Sí, abuelo. ¡Ah, huevo! Pulmoncitos. No mames. Güey, Noruego debe de haber otra forma. ¿A ver qué otra forma? ¿Qué se te ocurre, genio? No sé, Noruego, le podemos pedir dinero a mi papá o... ¿Quieres vivir de limosnas toda tu vida o qué? Ni me estás diciendo, Noruego, es tu culpa. Tú me robaste el dinero. O es tu culpa que lo escondiste mal. Es broma, güey. ¿Sabes qué, Noruego? Ya hazlo tú. No, 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 Johnny, espérate, espérate, güey. ¿A ver qué, Noruego? ¿Por eso estás haciendo todo esto? Eh, o sea, no, por cariño un poquito y también mucho por eso. Aparte, qué raro, güey. Los 7 mil 500 pesos son los que yo tenía en el colchón. Exacto. Eh, pues esos son los que te presté. No mames. Entonces me los debe a mí. Pues con más razón, güey. Nunca te los va a pagar si no los sacamos de la cárcel y lo matan. Caraja, Noruego. Pues órale, vamos a hacer esto. Arale, ponte tu máscara, güey. No, la máscara no creo que sean esas. Ponte tu máscara, Jonathan. Caraja. Ahora, baila como chango, güey. No, Noruego. Baila como chango. Caraja, que oso. ¿Estás seguro que tenemos que hacer esto, abuelo? Claro que estoy seguro, Gaspercito. Es mi demo para mandárselo a todos los productores. Pues sí, ¿verdad? ¿O les puedo mandar mi comercial? No, 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 mejor esto, abuelo, mejor esto. Ok. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues nomás dime el papel y yo lo hago aquí en la cámara. Ok, va. ¿Vas? Darth Vader. Luke, yo soy tu padre. Muy bien, abuelo. A ver, Forrest Gump. La vida es como una caja de chocolates. Perfecto, abuelo. Rocky. Yo, Adrian. Lo hicimos. Excelente, qué bárbaro, abuelo. Porky. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Qué bárbaro. En fuego, abuelo. El padrino. Bien, Tony Montana. Sájalo a tu malito al frente. Perfecto, abuelo, pues ya con eso ya estamos listos. Espérate, Gaspercito, falta uno que puse ahí hasta abajo. ¿Dónde? Hasta abajo de la lista. Ah, ah, mi papá, ¿qué? Soy un pobre pendejo. Caraja. Ay, güey, qué cosa más cansada, Jonathan. Sí, qué bárbaro. Te juro que no entiendo cómo la gente trabaja. Eh. ¿Para qué? ¿Cuál es el punto? Eh, pues para sobrevivir y para... Hay que contar cuánto ganamos, Jonathan. Órale, Noruego, vamos. ¿Cuánto necesitábamos para la fianza? Eh, dos mil pesos. A ver, lo cuento yo. Ok. Eh, cincuenta pesos. Ajá. Más cincuenta pesos van... Son cien. ¿Setecientos? No, Noruego. Entonces, ¿cuánto es? ¿Como trescientos? Son cien, Noruego. Cincuenta más cincuenta son cien, güey. Ah. O sea, es que mejor dime cuántos de cincuenta tenemos y ya yo lo sumo. Qué vivo eres, Johnny. Eh, gracias, Noruego, pero esto no está tan difícil, güey. A ver, una, dos, tres, cuatro, seis. Son dieciséis de cincuenta pesos, Johnny. Ah, perfecto. Entonces son, eh, ochocientos pesos. Vamos muy bien, Noruego. Bueno, pon los billetes ahí. ¿Qué billetes, güey? Los de cincuenta pesos. No son billetes, son monedas, Johnny. ¿Cómo? No existen las monedas de cincuenta pesos, Noruego. ¿Cómo no? ¿Y esto qué es en tu triple cara? Son cincuenta centavos, Noruego. Ay, güey. Entonces, ¿no son ochocientos pesos? No, ¿cómo crees? Entonces, ¿cómo mil? No, Noruego, son ocho pesos. Ah, entonces nos faltan como diez y... Como diez. Nos falta todo, Noruego. A ver, espérame, Johnny. Sí, ¿bueno? ¿Qué pasó, Noruego? ¿Cómo estás? Ah, es Pelocín. ¿Cómo estás, Pelocín? Pues bien, eh, muy bien. O sea, no perfecto, pero ahí voy. Ahí la voy pasando. ¿Cómo va lo de mi fianza? Eh, ¿qué le digo, Johnny? Compra tiempo. ¿Compro tiempo aire o qué? Ay, imbécil, compra tiempo con él. Ah, ok, ok. Oye, Pelocín, este, platícame cómo va la cosa por allá. ¿Cómo va lo de tu novio y eso? Eh, pues no tan bien. Ah, ¿por qué? Porque ayer lo mataron. ¿Eh? Con un cepillo de dientes. Ay, güey. Bueno, mínimo, ya eres libre, Pelocín. Eh, bueno, no tan libre porque ahora paso a ser propiedad de los que lo mataron. Híjole. Oye, y... ¿Qué pasó con mi fianza? Eh, eh, ya mañana queda, mañana queda. Bueno, pues muchas gracias, Noruego. Mañana nos vemos. Ya me tengo que ir porque tengo que ir a pasear al perro. Ah, tienen un perrito ahí, mínimo. No, yo soy el perro. Ay, güey. Adiós. Adiós, Pelocín. Tenemos que hacer algo, Johnny. ¿Pero qué hacemos? Sí, ya sé. Ándale, ya mándalo, Gasparcita. En eso estoy, abuelo, espérame. Ya estuvo. Van a llover ofertas, Gasparcita. Eh... ¿Qué? Mira, abuelo, te voy a decir algo que... Que te quería decir desde el principio. Por favor, no lo tomes a mal. Por supuesto que no, Gasparcito. Adelante, dímelo. Abuelo, eh... Existe la posibilidad de que no te lleguen muchas ofertas. Es más, de que no te llegue ni una oferta. ¿Cómo? O sea, muchas veces los productores están buscando actores más... ¿Cómo te puedo decir? Más jóvenes. O sea, con tu edad... Gasparcito, no te preocupes. Entiendo lo que me estás diciendo. Ya lo sé. Qué bueno, abuelo. Solo quiero que estés preparado. No quiero que salgas lastimado con esto. Gracias, Gasparcito. Eh, pues de nada, abuelo. Gasparcita. ¿Qué pasó, abuelo? ¿Te puedo decir una cosa, pero no me lo tomas a mal? No, mames. Eh, no, abuelo, no, gracias. Tú tenías como 11 años, creo. Abuelo. Ese día entré a tu cuarto y encontré tu diario. Abuelo, por favor. Primero pensé, ¿qué clase de animal tiene un diario a los 11 años? Luego me acordé que el pendejo de tu padre también tenía uno y me hizo sentido, porque tú también eres un pendejo. No, abuelo. Bueno, pues regresando a la historia. Cuando terminé de leer tu ridículo diario, me hice una promesa, Gasparcito. Me dije a mí mismo, nunca le hagas caso de nada a lo que te diga este animal. Abuelo, caraja. Debe de estar muy perturbado para escribir tanta imbecilada. ¿Sabes qué, abuelo? Ay, güey. ¿Qué pasó, Gasparcite? Te llegó una oferta, abuelo. ¿Ves? Te dije. Nunca le hagas caso a este animal. Caraja. ¿Pero qué? ¿Tú tienes cuenta de banco aquí o qué? Eh, no, no exactamente, Johnny. Ahorita vas a ver, güey, tranquilo. ¿Vas a pedir un préstamo? ¿Qué vas a hacer, noruego? Tú tranquilo, Johnny, espérate. Yo te digo cuándo, espérate. ¿Cuándo qué? Espérate, Johnny. ¿Sabes qué, noruego? Ya no me importa ni mi dinero ni pelucín. Ya me voy a la casa. Espérate, Johnny. Este favorillo, por favor. ¿Qué quieres que haga? Mira, ya. Nada más ponte esto. ¿Otra vez la máscara de chango para que...? Ahora, este... No veo nada, güey. Perfecto. Ahora deténme esto. ¿Qué es eso, noruego? ¿Qué es una pistola que...? Yo me pongo mi mascarita. Noruego, ¿qué haces? Agarro mi pistolita. Noruego. Y listo. Grita conmigo, Jonathan. ¿Qué? ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto! No mames. ¿Qué hiciste, noruego? Vamos a sacar a Pelucín desde adentro, mi Johnny. ¡Qué imbécil eres! ¿Cómo ves? Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central. ¡Gracias!